Este es un éxito, DJ Vampiro Que yo no escucho tu voz Pues tus recuerdos se clavan En mi mente ya no puedo No contestas mi llamada Simplemente te extraviaste Yo nada sé de tu historia Te quedaste en mi memoria Dime lo que está pasando Que ya no escucho tu voz Pues tus recuerdos se clavan En mi mente ya no puedo Dime por favor Que lo que está pasando Es que no puedo entender Cómo es que tú has cambiado Mi diferencia me mata Es que no puedo callarlo Me he reducido a un fantasma Que solo quiere abrazarte Dime lo que te ha pasado Dime que te enamoraste De mis caricias y sueños Simplemente te olvidaste Dime por favor La música del inframundo de la salsa Tu mirada me persigue Es que no puedo evitarlo En las noches tengo miedo Tu recuerdo si desvelo Dime que estás atrapada Dime quien quema tus ansias Dime que me ha robado Dime que me ha robado Todo lo que yo he soñado Dime por favor Que lo que está pasando Es que no puedo entender Es que no puedo entender Cómo es que tú has cambiado Mi diferencia me mata Es que no puedo callarlo Me he reducido a un fantasma Que solo quiere abrazarte Dime lo que te ha pasado Dime que te enamoraste De mis caricias y sueños Simplemente te olvidaste Simplemente te olvidaste Dime por favor Dímelo tú Que nos pasó Cambiaste en una noche Me he reducido a un fantasma Que solo quiere abrazarte Dime que te enamoraste Dime por favor No se acabó la magia El campo sigue verde Y plana la llanura Dime lo tú Que nos pasó Cambiaste en una noche Cuando yo no estoy contigo Ven siento loco Mujer Loco perdido ¡Vampiro! Y me derrotó, ¿qué nos pasó? Cambiaste en una noche Tu indiferencia es tan fría Que yo no puedo entenderla Dímelo tú, ¿qué nos pasó? Cambiaste en una noche No contestas mi llamada Solo el silencio responde Este es un éxito, DJ Vampiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!